Amanda, una ejecutiva en crisis, descubre su lado más aventurero y un nuevo romance en Vietnam. Así se presenta Guía de viaje hacia el amor, una bonita, cómoda y encantadora comedia romántica que nos lleva a un viaje exterior e interior con una genial Rachel A. Cook. Parecida hasta que nos volvamos a encontrar, dale una oportunidad. Así es, Guía de viaje hacia el amor.